Fácil. Ahí está Sinito, gracias por salir a bailar y que se sirva un cafecito. Y también si hay premios por acá para la mesa más consumidora, ¿no es cierto? Vamos a ver qué mesa nos indica cuatro cervezas llenas. Acá, 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 llenas a ver. O seis vacías, vamos a ver. Wow, ganó la primera mesa, ahí está, llenas me está indicando, vean. A ver, ¿cuál es el representante de esta mesa que me indicó seis llenas? Vaya, vaya, vaya. Ahí está, ya, ahí están las cuatro llenas, ¿sí o no? Sí, no sé de quién era. Bueno, para que vean que no hay trampa, ahí están llenecitas, sin destapar. Vamos a ver, ¿y las seis vacías dónde están? Bueno, a ver, una, dos, tres, cuatro. Le falta, le falta una. Pero la otra está llena. No importa, no importa, ya le vamos a dar por el alcalde, compañero, va. Ah, qué solidarios, eso, así, vean. Qué bonito. Así, sí, pues vale la pena. A ver, ya. Ya llega, ya llega el premio por acá, por la mesa más consumidora. Vamos ahí. A ver, un representante de la mesa, una dama. Vaya. Viva las mujeres, por eso digo siempre yo. Bueno, pues, no sé si hay más música o qué, a ver, para seguir bailando. Pero ahora les queremos ver bailar, ¿sí? Claro que sí, nosotros seguimos. A ver, ¿dónde está, dónde está la gente más alegre? A ver, vamos, la gente más alegre. A ver, voy a la gente de Moncaya, ¿dónde se encuentra la gente de Moncaya? A ver, ¿quieren que siga cantando, carnita, la chiquita de oro? ¿O la dejamos ir? ¡No! ¿Quieren unas cortavenas? Dice, a ver, acá, chiquita. Claro que sí, ella tiene todo lo que usted les pida para bailar, para gozar, para llorar, para despecharse también. A ver, carnita, la chiquita de oro tiene de todo. A ver, ella dice que quieren cortavenas, dice. ¡Quieren cortavenas, carnita! Así que vamos, mi querida artista ecuatoriana, que hoy estamos juntos a ustedes en Moncaya, como decimos por primera vez que venimos por acá, gracias. Energía Musical del fin de semana, Radio Metad del Mundo presente, aquí en Moncayo. Gracias a mi compañera J.C. también, del programa Los Tres Inolvidables. Estamos siempre juntos donde nos necesitan. ¡A ver, carnita, la chiquita de oro! 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 Y aún si el destino te aludas Por un amor necesitar Esos dos títomos Que todas las verdades Pues no pueden ver Salud, salud, me sigan con ustedes Un nuevo tema también me permiten Salud, salud El flotón Mas tive aladas o 귀bal Salud de eso, ahí sí. ¡Salud! Alzando el coche se toma todo el bici. Ahora les compartí la bici. Yo como. Cada momento que tienes el sol y no te quiero. Tú eres mi amor y tu sol. Y con este deseo te quiero. Tú eres mi guía, mi querida. Solo detendré. Y con este amor y que sin ti moriría. Eres todo para mí. Y siempre me pongo a pensar. Cuando llego, ¿no estás? Y vivo con felicidad. Mi bien, solo eres para mí. Y tú eres tu vida, mi vida. Vida de mi corazón. Soy los brazos en la dueña. La baile de todo tu amor. Y si el destino te aleja, nunca te voy a olvidar. Y si el destino te aleja, nunca te voy a olvidar. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece? ¿Sí saben, no es cierto? ¡Buena! Otra, otra dice. Otra botella. ¡Vamos a recorrer, Montanita!